La Baile La Baile La Baile La Baile Tomando cerveza la bocina explota lo que me difaman a mi no me importa la noche tan larga la vida muy corta cumbia callejera la baila mi flota el rey de la cumbia con el petraza la bailan en santa la cancha y la blaza bien lo que a mi no hace ya saben que traza yo no tengo miedo el peligro me abraza La Baile 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 La Baile